de julio su casa, amén y a los hijos del hermano Adán también le damos la bienvenida que están aquí, que bendición que puedan acompañarnos en esta noche amén ya lo ubicó leámoslo todos, todos vamos a leer este versículo sé pues imitadores de Dios como hijos amados vuélvalo a leer otra vez Señor y Dios y Excelentísimo Padre estamos delante de tu presencia oh Jesús cuán bueno eres tú Dios con misericordia Señor nos llena de poder, nos llena de gracia cuán bueno eres tú para con tu pueblo y te pedimos que hables a este pueblo tan precioso Señor amén amén y amén siéntese por favor ubíquese ahí en la silla un hijo de Dios responsable porque los hijos de Dios debemos ser que responsables miren la responsabilidad según la definición en un diccionario es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar administrar orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre en un plano moral eso hace que uno usted y yo seamos responsables una vez que pasa al plano ético o cuando se pone en práctica se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral la persona responsable vamos a ver si usted y yo aplicamos acá es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido está obligado a responder por alguna cosa o por alguna persona y también es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención a lo que hace o decide una de las cosas por las cuales nosotros los padres nos preocupamos es que nuestros hijos o nuestros padres se preocuparon es porque nosotros fuésemos responsables y los que tenemos hijos estamos preocupados porque nuestra prole nuestra descendencia tome caminos correctos y no equivocados y no nos hagan quedar mal ¿verdad? porque lastimosamente a nosotros nos da vergüenza cuando dicen su hijo se portó mal en la clase a mí me da una vergüenza su hijo se comporta o su hija se comporta de esta manera y muchas veces yo tengo que decirlo me ha tocado sentarme a charlar con ellos y decirles ustedes han visto eso en mí porque si lo han visto en mí perdóneme me quiero corregir porque no quiero actuar de esa manera pero hay una diferencia en nosotros nosotros somos hijos de Dios ahora ¿quiénes somos hijos de Dios? no todos son hijos de Dios para ser hijo de Dios hay unas características especiales se tiene que aceptar al Señor como su como su rey salvador se tiene que bautizar en el nombre de Jesús y tiene que actuar conforme a la palabra lo enseña pero entonces a partir de ahora hermano vamos a mirar ¿cómo vamos a reconocer a un hijo de Dios cuando es responsable? le voy a dar siete puntos con los cuales usted va a identificar si usted y yo somos unos hijos de Dios responsables y podemos mirar en otros si lo son también no para juzgarlos sino para identificar las características de cada uno de ellos mire para reconocer a un cristiano verdadero y muy responsable tenemos que mirar que se tiene que parecer al Dios Altísimo que nuestro porte que el porte nuestro tiene que ser igual al de Cristo para ello número uno el que quiera ser un verdadero cristiano responsable debe conocer al único Dios verdadero no hay otra manera para que haya responsabilidad en nuestras vidas si nosotros detectamos quien es el Dios verdadero y estamos en el verdadero y quien en su hijo que Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna mire un verdadero cristiano necesita conocer a su creador y su salvador saber de Dios es diferente a conocer es muy diferente muy diferente nosotros podemos saber de Dios pero conocerlo tiene que haber experiencias se tienen que vivir situaciones que nos hagan entender lo grande que es nuestro Dios para conocerle a Dios y familiarizarnos con Él hay que escudriñar la palabra hay que buscar su mensaje hay que tener vivencias de esta manera nosotros sabemos cual es la verdadera voluntad de nuestro Dios las experiencias a veces difíciles nos hacen conocer verdaderamente quién es Dios porque le digo la verdad el cristiano que todavía no ha pasado por situaciones difíciles nada más conoce al Señor de oídas a Job a Job le tocó esa experiencia Job nos muestra ese punto de vista y él después de que pasó toda esa tribulación usted se acuerda de la historia de Job llega y sus hijos mueren su dinero se pierde todas sus propiedades y queda realmente pobre que situación tan difícil y él dice de una manera puede decir muy espontánea Jehová Dios Jehová quitó el nombre del Señor sea bendito pero es que déjeme decirle algo Job no la había pasado tan difícil como en ese momento y después de que pasa todo eso en el capítulo 42 en el versículo número 5 tiene que confesar Job una realidad que apenas se da cuenta después del sufrimiento después de que se encuentra y realmente conoce quien es Dios y él tiene que decir de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven tuvo que enfrentar una situación difícil para realmente conocer a Dios es que a Dios lo conocemos cuando realmente dependemos de él no cuando dependemos de nuestra fuerza sino cuando realmente esperamos en él la victoria y esperamos que él obre en nuestras vidas la verdad es que ser evangélico ser cristiano sin problemas es fácil pero cuantos se han ido de la iglesia cuando se han enfrentado a problemas cuantos se han enojado y puesto en dificultad a muchos porque a alguien les llama la atención o porque les dicen lo que no quieren escuchar pues ser cristiano mientras a uno no le molesta en la vida es fácil pero cuando hay que apretar las tuercas cuando hay que decirle vea usted debe comportarse como un verdadero hijo de Dios porque usted debería conocer al verdadero al único Dios y cuando nos hablan así no nos gusta pero cuando conocemos a Dios cuando conocemos esa voz y cuando escudriñamos las escrituras hermano ah déjeme decirle que nosotros podemos decir como Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Job necesitó pruebas situaciones difíciles para poder conocer a Dios Job era un buen hombre no era malo sabía de Dios pero no lo conocía si yo le preguntara a usted conoce usted al único y verdadero Dios yo creo que muchos de aquí dirían hermano yo si lo conozco yo he pasado por unas pruebas y unas situaciones que de pronto no muchos la aguantaría de pronto algunos que yo he visto que han pasado por ahí ya no están pero yo he aprendido a conocer que Dios es bueno que Dios me ha sostenido que Dios me ha ayudado que Dios me ha fortalecido y sólo aquel que conoce verdaderamente a Dios puede calificar para ser un cristiano responsable dos un cristiano responsable se conoce cuando guarda la palabra de Dios el cristiano verdadero guarda y obedece la palabra del Señor dice la Biblia pero sed hacedores de la palabra nosotros no solamente debemos saber versículos hay personas que saben versículos oiga y eso es una máquina de recitar versículos yo conozco una y recita versículos y versículos y la gente dice tiene conocimiento bíblico no se sabe versículos que es diferente porque una cosa es saber versículos y otra cosa es guardar esa palabra en el corazón esa palabra que haga un efecto positivo que haga un efecto que transforme corazones que cambie vidas el cristiano verdadero guarda y obedece la palabra del Señor no es un hacedor solamente sino dice la palabra pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores porque los que son oidores los que escuchan como se dice por ahí los que le entran por acá y le sale por acá dice la Biblia que se engañan a ellos mismos no engañan al Señor no engañan al pastor ni a los líderes se engañan a ellos mismos y al obedecer su palabra hermanos sabe que hacemos nosotros cuando obedecemos la palabra mostramos realmente el amor que tenemos para con Dios pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos no son complicados déjeme decirle que cuando nosotros conocemos a Dios y guardamos su palabra la vida cristiana hermano se pone fácil pero cuando desconocemos quien es Dios y cuando no guardamos la palabra empezamos a decir es que ponen muchas condiciones en ese lugar es que le dicen a uno que tiene que vestirse así que tiene que quitarse esto que tiene que ponerse lo otro no Señor aquí lo único que hacemos nosotros es predicar un mensaje poderoso de Dios que transforma vidas que transforma corazones que hace de las personas nuevas es necesario entonces hacer la voluntad de Dios ya no podemos hacer la voluntad nuestra es necesario hacer la voluntad de Dios hermano no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos así que a partir de hoy usted y yo tenemos que ponernos serios si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios no espere un lugarcito allá en el cielo un verdadero cristiano responsable no se burla de la palabra no la desprecia y no la pone en segundo plano cuando yo hablo de que no se burla hermano es que cuando escucha el mensaje lo toma para sí y lo aplica a su vida cuando le digo no la desprecia es que dice si ese mensaje es para mí y no decimos como algunos saben decir que va que lástima que no vino culanito de tal porque si hubiese estado él este mensaje era para él déjeme decirle que este mensaje hoy es para usted y para mí no es para otro el que no vino no vino gracias a Dios algunos no vienen pero lo ven en internet así que también entonces el verdadero cristiano responsable obedece la palabra la cumple la guarda y le da prioridad en su vida será que usted y yo guardamos la palabra de Dios será que usted y yo obedecemos al Señor tres un verdadero cristiano responsable glorifica a Dios pero no solamente cuando todo va bien en todo momento glorificar es honrar respetar y enaltecer el cristiano debe glorificar a Dios en todo momento si soy vituperado por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado hermano uno creyente seguro no le da la gloria a Dios algunos han aprendido gracias a Dios porque hemos tenido el trabajo hermano pero darle la gloria de Dios implica obediencia no solamente implica abrir la boca y decir gracias Dios por el día tan lindo que me diste sino también ser obedientes a ese Dios el ejemplo hermano de los cristianos de Jerusalén y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio y cuando ellos lo oyeron ¿sabe que hicieron? glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judío hay que han creído y todos son celosos por la ley ¿será que usted y yo glorificamos a Dios? ¿será que usted y yo le damos y enactecemos esa gloria que Él se merece le damos la gloria? ¿será que por culpa de nosotros la gente no glorifica a Dios porque hay gente hermano que nos está mirando y está poniendo sus ojos sobre nosotros ese es evangélico y están mirando que hombre que mujer como anda como se comporta que bendición y esa gente con decir eso glorifican al Dios pero que tristeza que nosotros no le enseñemos a uno a los no creyentes a glorificar a Dios cuando nosotros de nuestro testimonio actuamos mal eso da tristeza un verdadero cristiano demuestra su gozo su alegría un cristiano no debe estar triste no debe demostrar tristeza no se debe desanimar con facilidad mire lo que dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora pero a veces con eso no nos contentamos y queremos tener más hermano le digo la verdad el vientre nunca se saciará el hombre nunca quiere consigue algo y quiere tener algo mejor no hay nueva tecnología tenemos el televisorcito ese ese que hay que prenderlo y a los tres días lo prendemos y a los tres días se podemos ver televisión se conocieron alguna vez un televisor de esos el de tubos que había que calentarle algunos no lo conocieron que había que darle hasta cuerda y uno era esperando a ver para poder si uno ver el programita había que prenderlo dos horas antes eso es para los viejitos para nosotros ahora si no le dan y prende automáticamente es tanto desde el celular se puede encender el televisor pero nosotros hermano debemos estar contentos con lo que tenemos ahora porque él lo dijo no te desampararé no te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me puede hacer el hombre tenemos que estar gozosos contentos alegres tenemos que estar contentos porque tenemos un dios un padre responsable hermano eso dice la biblia los cristianos primitivos andaban alegres y gozosos a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo dice ahí aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de nuestras almas solamente nosotros como creyentes deberíamos estar gozosos solamente porque somos salvos así no tuviéramos otra cosa pero el señor nos ha dado la salvación nos ha librado de la muerte de la condenación del dominio del enemigo Pablo se gozaba cualquiera que fuera su situación y él lo dijo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contestarme cualquiera que sea mi situación y sabe que terminó diciendo porque a mí realmente no me interesa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece no importaba la situación Pablo decía mi gozo es mi señor mi gozo es mi Cristo y en él me gozaré no importa como viva que motivos entonces usted tiene para estar gozoso hermano Dios oye nuestras oraciones pero sabe porque las oye por nuestra fe y nuestra obediencia el gozo y la alegría debería ser una característica de todo cristiano hermano y yo quedo con esta cara que me tocó administrela colóquese unas cinticas aquí hermano así pero un verdadero hijo de Dios responsable debería debería demostrar el gozo del señor quinto un verdadero cristiano responsable un verdadero hijo de Dios responsable se guarda del mal si él se aparta y se abstiene del mal o del pecado Pablo le dio este consejo a Timoteo y le dijo conservate puro conservate que puro y es tanto allá en Tesalónica Pablo le dice también al pueblo absteneos de toda especie de mal el cristiano debe guardarse del pecado y debe andar en santidad debemos seguir la santidad debemos seguir lo puro debemos seguir lo bueno debemos guardarnos para el señor debemos alejar el pecado de nuestra vida practicar la santidad cuando usted y yo somos hijos de Dios responsables nos guardamos del mal sexto un verdadero hijo de Dios responsable es unido con su hermano o sea que eso indica de que no debe haber enemistad entre nosotros si hay enemistad entre nosotros yo puedo decir que hayan diferencias porque no todos pensamos lo mismo no todos actuamos de la misma manera diferencias pueden haber pero enemistades entre creyentes no deberían existir la verdad ejemplo hay gente que le gusta el rojo y a otro le gusta el azul hay gente que le gusta el verde y a otro le gusta el flor y pepiao quien le va a discutir el gusto a la gente el cristiano debe amar a su hermano mire lo que dice la biblia nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos o sea que si usted no ama a su hermano usted todavía está muerto eso lo dice la biblia el que no ama a su hermano permanece en muerte y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida es que no lo puedo ver me cae gordo gorda que ni se pase es que mientras él vaya a esa iglesia yo no vuelvo le voy a dar una cuñita es que mientras él sea pastor de esa iglesia allá no me aparezco así viva a dos casas pues yo al final que ahora hermano en año y medio me voy pero usted igual va a tener otro pastor podemos tener diferencias hermanos seguro usted puede tener diferencias conmigo es normal pero que usted y yo nos metamos en problemas y no nos podamos hablar ni mirar delicada la cosa porque le sigo le sigo leyendo y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él y si alguno dice yo amo a Dios hermano es que el Señor es mi pasión mi amor yo a ese lo amo tanto tanto pero aborrece a su hermano es mentiroso le digo la cita donde está o usted la sabe pues el que no ama a su hermano a quien lo ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él del Señor el que ama a Dios ame también a su hermano a pesar a pesar de todas las dificultades a pesar de las diferencias que tengamos hermano tenemos algo en común y es más importante tenemos la fe en Cristo tenemos un mismo Padre tenemos un mismo Señor por el cual nosotros vivimos no puede haber una contrariedad entre hermanos enemistad no puede haber si creemos lo mismo hermano porque aquí no puede haber uno que crea diferente si usted cree lo mismo que yo creo según lo que enseña esta palabra bendita tenemos que actuar como unos verdaderos hijos de Dios responsables el amor se demuestra hermano en la unidad se demuestra una pareja unos esposos demuestra que se aman cuando son uno en ellos los dos son uno pero cuando hay división cuando cada quien coge por su lado cuando no se puede ni voltear a mirar cuando la sopa está fría y por fría está todo el problema si está caliente caliente si el como sea cuando no hay amor no hay unidad y el que no ama no ha conocido a Dios acuérdense el punto primero el punto primero para ser verdaderos creyentes responsables hijos de Dios tenemos que conocer a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor amor ahora será que usted y yo somos verdaderos hermanos estamos unidos el uno con el otro o todavía nos falta un poquito séptimo un verdadero hijo de Dios responsable se conoce por su amor por el cariño que demuestra por su buena voluntad por su disposición el trabajo en la obra del Señor por su forma de ser especial por ser una persona amorosa no confianzuda sino amorosa que tiene amor por las almas que tiene amor por el necesitado que tiene compasión que siente dolor hermano por las gentes que se pierden el amor es una característica que debía resaltar nuestra personalidad hermano lo que pasa es que usted no conoce mi vida cuando yo era niño fui maltratado tuve unos padres difíciles no me decían te quiero ni siquiera me abrazaban pero conociste un Dios que es bueno pero conociste un Dios que te ama que te hace sentir que eres importante que te hace sentir que eres valeroso conociste un Dios que solo es amor que no te importó no importó la condición de pecador que tenías o que teníamos tú y yo en que siendo aún pecadores Cristo demostró su amor muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí que amor tan grande así que termino por donde inicié un verdadero hijo de Dios responsable es un imitador de Jesús el cual el cual amó a todos sin acepción de personas no le importó raza nacionalidad posición económica no le interesaba nada así que habiendo considerado estas siete características de un cristiano verdadero responsable yo le quiero hacer una pregunta somos usted y yo unos verdaderos hijos de Dios responsables de esta palabra que nos ha dado el Señor si de pronto usted le falta algo no importa Dios puede en estos momentos hacer una obra en su corazón un verdadero hijo de Dios responsable no le da temor decir cometí un error me equivoqué y venir a los pies de Cristo y decir Señor necesito que me ayudes porque no puedo volver a cometer los mismos errores porque me van a destruir un verdadero hijo de Dios solamente piensa que necesita crecer y llegar a la altura de ese varón perfecto que es Cristo así que quiero invitar a uno que junto conmigo quiera ser un verdadero hijo de Dios y venga aquí a este lugar y le diga Señor yo quiero ser un verdadero hijo de Dios de verdad ya no seamos no sigamos mintiendo nosotros mismos la palabra es muy clara si nos mentimos a nosotros mismos no tenemos heredad en el reino de los cielos y esta carrera que caminamos estamos perdiendo una guerra impresionante pero hoy usted y yo podemos decirle al Señor ayúdeme yo quiero ser un verdadero hijo de Dios un hijo responsable que cuando hablen de mi mi padre que está en los cielos esté orgulloso de quien soy esté orgulloso de lo que yo soy oremos 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 al Señor aquí veo no solamente hermanos sino algunos amigos que han venido a este altar porque no no le dice quiero ser quiero ser un verdadero hijo de Dios que responda que responda dígale Señor ayuda mi vida Señor Señor ahora con poder en mi vida Dios transforma mi corazón transforma mi vida ayúdame Señor la fuerza y mi victoria dígale a Él a Él amén amén a